Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy Estáis viendo el equipo que he usado para una de las misiones que sería Planetary Destruction, el nuevo evento que obtenemos de Broly ¿Vale? En este caso pues el que no han puesto pues el evento de desafío Que hay algunas misiones en este caso bastante curiosas El que tenéis por aquí el nombre y demás Pero bueno, este es el equipo por si os sirve, os lo dejo a continuación ¿Vale? En este caso pues siempre que podían Iba buscando la transformación del Broly para la segunda fase Para el multi-hit, para romperlo, para dejarlo en segunda posición al Broly Y bueno, el resto de unidades pues el Golden Freezer LR para bajar ataque El Cooler igual, el LR Cooler, el otro Cooler igual Y para tanquear un poquito el daño pues el otro Golden Freezer Tech y demás ¿Vale? Y el Tour de Deleza pues bueno, que es bastante bueno Para el tema del daño y para hacerle daño a este Broly Así que vamos a continuación del evento y espero que os sirva de ayuda en la misión Deja que este se cargue Va a bajar el ataque Lo que no son cuántas estéis son, si son cuatro las de ese evento no lo sé No No ¡Oh! Vale. Dejo a Golbenpepo. El turn le va a pillar mucho. Bueno, entonces ponga el Broly en los dos. Si, si, si. Borru no se si había el año pasado, Rachero. De la WorldWay anterior. Bueno, creo que es el aniversario en la WorldWay anterior que no está. Claro, aquí estamos en la C-0. Porque como es inteligencia, como no le salta un crítico, lo hace cerca. Claro que este es el mío. Tampoco... No se si el Turle lo van a matar. Que bombazos mete el Turle. El Turle es demasiado, lo que pasa es que el equipo que tiene... Falta cositas. Falta cositas ahí. Lo mismo que te dije antes. Cuando lleguen los esos de los Broly. Si. Si, si. Dejad al Cooler este. Dejad al T-0. 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 Y a esta que la chupo Luego tenemos a De momento ninguna Quiero probar una cosa ahora que hemos visto A ver si se puede Ah, le rompo la acción A ver si le he roto lo del multi-hit Vale No me interesa Que este man tire tanto Javi, era un pepolle A la boca A ver, cooler Si tira adicionales ¿Cuánto tenía que hacer En lo del cooler del R, gente Para hacer lo de la C-Hill No tira adicionales Superataque, tío Bien, ¿no? Buah Espera que lo voy a hacer Hola ¡Dios! ¡Hala! ¡Hala! Es más fuerte del nivel ¡Hala! Venga ¡Dios! ¡Hala! 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 Lo del boli es una locura, man Vale, Tarles Vale Tú les apunto a la fiesta Vale Ok Bien Seguimos bajando ataque No, no, a papá no Por 100 Otro más, por favor Grande, Freezer Bien Este es el 55% Vale Me parece una barbaridad, tío No, no, a escala con violenta No, no, a escala con violenta El nota en plan No, no, yo puedo sol Vale Parece que le estamos rompiendo todo el rato el Aquí le baja el ataque, ¿no es? El multi-g, sí Así hace varios Vale Puede Puede, porque cuando tiene el ataque bajado La defensa bajada Tiene una oportunidad de hacer un super ataque adicional Y ahora te le digo en potencia Bien, cooler, bien Vale, 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 vale Vale Uh, qué buena esta Ahí, qué último Sí, sí Deja lo que haga el super Claro, deja lo que haga el super Sí, sí, sí Porque el super se sube la defensa Vale Y el Freezer que ni pegue, güey Da igual que pegue No se sube nada Ya está El cooler cuando le metan a Alessa Ahora que no estamos riendo Pero cuando le metan a Alessa ya verá No, cuando le metan a Alessa ya verá Estabas un bestia inhumano No, cuando le metan a Alessa ya verá No, cuando le metan a Alessa ya verá Estabas un bestia inhumano Vale 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 ¿Tiene el cooler? Está bien, está bien, está bien Es que vale 27 por todos Qué burro Qué burrado Qué burrado de personaje, tío, eh 20 millones No, vale Tiene No, y puede hacer un tercero Casi La madre de la copaña Bueno Bueno A alguno viene que comarse No sé si me mata, eh O a lo menos, eh Ah, pipito Se ha salvado el más fuerte del universo Vale No, deja Buah Deja el broly de primera, eh Una frutita Una frutita Que siempre viene bien El broly de primera Nos comemos la fruta Que da las vitaminas De la buena Uff Además El El Tú le ha dado vitamina El broly de una fruta 95% A ver Clícaselo Venga, vamos 22 millones Hasta luego Hasta luego Buenas tardes Sonrisita buena Aparte porque hemos bajado Bastante veces el ataque, ¿no? El ataque Vale Pues Esas dos Pero Fu